Hola que tal chicos yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión, bienvenidos a una nueva review más en el canal Un nuevo juego señores, como siempre espero que les guste y ustedes lo pongan con su preso y si 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 me like Este juego chicos requiere conexión a internet, se juega en modo horizontal Y es la nueva versión del Night Fight chicos, un jueguito que habíamos jugado anteriormente Que es de caballeros, bastante interesante, dice lo siguiente Vengo de Shoreline, es un reino próspero del rey Alvin Miles de hombres valientes de todo el país se reúnen aquí para demostrar su fuerza y valor Duelos y torneos se celebran constantemente en los que los guerreros más valientes luchan por derecho a ser llamados caballeros Muchos de ellos encuentran su muerte y solo unos pocos se marcan en la historia Sus obras son la fuente de leyendas, son adoradas en canciones y sus nombres están grabados para siempre en crónicas y recuerdos de descendientes He hecho un largo viaje para venir aquí, todo lo que tengo es un buen nombre de mi padre Unas cuantas monedas, un arma de confianza y una mano firme Pero pronto me convertiré en el primer caballero de Shoreline y obtendré la fortuna y fama Vamos a ver, podrás mirar a este caballero, estás vestido como un bufón, incluso llevo un arma de juguete Oye bufón, ¿de qué feria eres? Aquí le respondemos esto Eres todo un propista campesino, está por debajo de mi honor para luchar contigo Intenta mejorar, manejar con mi escudero Después del escudero me ocuparé de ti, perfecto Es un precalentamiento, digámosle Podemos responder a lo que nos dicen, ¿vale? Bueno señores, ronda número uno, combate Ok, perfecto el indicador Muy bien A ver Ok, ahí bloqueamos Vale, nos hemos Perfecto, muy bien Hemos protegido tres veces Toma, uno Dos Y tres Ahí está, perfecto Otros ataques también Ahora que, mueve el joystick Ah, ok, para esquivarnos Ok Ahora hacia acá Otra esquivada Tómalo Perfecto Muy bien Perfecto, está bastante bueno Las opciones para poder atacar están bastante bien ¿Qué? Eres un torpe Bueno, entonces Es hora de darte una lección Bueno Se supone que ahora vamos contra el jefe Uh, papá Vamos a ver Cuidado Ok Oh Cuidado Oh Tenía que ser así, yo creo Chicos Tenía que ser así la historia Porque me mató súper rápido Estás de suerte de estar vivo Joder, caballero Esos fueron algunos de los mejores caballeros del reino Dirigidos por el señor Varin Puedo ver que eres valiente Tal vez usted puede ayudarnos a deshacernos de la banda De un Mero de adoro Que apareció en el castillo en ruinas Y constantemente nos ataca Excelente Eso también me ayudará a entrenar Vale Ubicación de la historia Una pequeña pandilla de atracadores Apareció en la cercanía del poblado Acosan a la gente local Vamos a ver por acá Combate Chicos, ahí están las posibles recompensas Que podemos recibir Y tenía que ser así la historia ¿No? En principio Perder contra este tipo Porque estaba bastante fuerte Con razón Las veces que la atacamos No nos hizo absolutamente nada Vale Vamos a ver si luego podemos colocar nuestro nombre Ronda número 1 Combate Ahora Vamos Vale Primer golpe ahí Vamos, vamos Cuidado Golpe Golpe Toma Vale Ojo 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 Porque el resistencia nos va acabando Perfecto A ver Es importante saber eso Lo de la resistencia Chicos Muy importante Porque Si empezamos a dar golpes y golpes Nos vamos a cansar Entonces hay que saber manejar eso Ronda número 2 La primera ya ganamos A ver Cuidado Primer ataque Vale Nos quedamos ahí Uy 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 Tómalo Toma Vale Vale Pero logramos Reponer Nuevo nivel Ya que si Para pasar de nivel 2 a 3 Y es el siguiente Aquí hay una nueva Una nueva cena que tenemos que realizar Dice Una pequeña pandilla de tracadores Ok La misma Vamos para allá Nos recogemos el premio Por aquí Mira lo que nos han dado Dice que el castillo real Está celebrando un torneo Puedo ver que eres un guerrero Experimentado Participa en ello Para que el rey te note Ahí es donde voy Dice el tipo Bueno Vamos a irnos a nuestro equipamiento Claro Estamos bastante básicos Nos ponemos aquí Un nuevo nivel de casco Le damos equipar A ver Por acá A ver este Le vamos a actualizar Inclusive Por 30 monedas Muy bien Mejora el nivel Con lo cual Nos permite ya ir un poquito más Elija Ataque especial Vamos a asignar Aquí Listo A ver de acá Esta Vamos a ver equipar Vamos a darle a actualizar De una vez Todavía no podemos actualizarla Por acá Esta también Le damos equipar Y ya está Tenemos una nueva arma Señores Listo A ver Vamos a irnos a desafíos Combate Vamos a ver Estos son desafíos Chicos Buscando enemigo Todavía No nos han dejado poner ahí Nuestra huellita Nuestro nombre Pero bueno Vamos a ver A ver Vamos a ver si esto Ya es por aquí real Con personas reales Que sería bastante bueno Chicos Nos diferencia ahí También el casco Se supone que nosotros Tenemos un mejor casco Vamos a ver Cuidado Vale Primer golpe Otro golpe ahí A ver Que pasa si logramos tirar O que Oh Muy bien Cae Oh Pensé que se viene para abajo Chicos Bastante realista esto Ronda número 2 A ver si le da el ataque Nosotros otra vez Uy Uy el tema de la sangre Para algunos puede ser Un poquito fuerte Vale Cuidado Listo Le ganamos Termina 5 euros Cansaluzo Pero el 30% Muy bien Vale Supone que los ponen ahí Pero yo creo que todo esto Es parte del juego Para irnos dando Alientos de jugar A la mitad De llegar Al tercer Al tercer rango No Perfecto Vamos a ver A ver Vamos a irnos por acá Dice que se abren 30 minutos Vamos al inicio de apertura Y lo vamos a abrir De una vez Chicos Ahí hemos utilizado Unas cuantas moneditas Muy bien Mira Mira que las cartas De los equipajes Se clasifican Por Entonces en este caso Extraño Común Me imagino yo Épico Y todo eso Para tener en cuenta Que hoy quieres Estar al tanto De lo que está pasando En el reino Digámosle por aquí Que no Si no creo que me van a llegar Notificaciones Y cosas por el estilo Vamos a irnos al almacén Ok Un momento Atrás Temporada número 1 Reclamamos por aquí esto Perfecto Bien En el equipamiento Tenemos Nuevo casco No Podemos actualizar No No se puede actualizar De momento No hay nada Para hacer por aquí Vamos a poner acá Nuestro nombre Ahora si chicos Porque merecemos Poner nuestro nombre En lo más alto Del podio Chicos Ahí estamos Pues vamos a irnos De una vez Vamos a irnos De una vez Podemos hacer El modo campaña Vamos a hacer El modo campaña Porque hay modo campaña Y hay modo desafío Que supone que es El pvp ¿No? Así que bueno Aquí contra quien nos toca Señor Peter Jejeje En la parte superior Podemos ver un poquito Las estadísticas De cada jugador Y bueno Tiene algunas ventajas En ciertas cosas Más que nosotros Vamos a ver Vale Cuidado Vamos Vamos Esperemos a ver A atacar Listo Bien Bien Oh Vamos Oh Vale el ataque Que hizo Oh ¿Vieron eso? Hemos utilizado ahí Un ataque especial Chicos Que se carga A cierto tiempo Luego que haces ataques Así que está Bastante interesante A ver ¿Dónde vas a atacar? Por acá Por acá Perfecto Vale Nosotros también Nos esquivó todos Vale Al lado de acá Perfecto Por donde va a atacar Por acá Vale Le esquivamos los tres Buenísimo Y aquí va nuestro ataque Final otra vez Pum Oh Casi que lo partimos En dos chicos Bien Ahí está La victoria Señores Perfecto De nivel dos A nivel tres Nuevo nivel Chicos Siempre nos pasan A la mitad ¿No? Perfecto Vamos a ver Entonces Vamos a darle Por aquí atrás Ese es el modo historia Que está bastante bueno Vamos a irnos a los desafíos Por aquí Vamos a darle combate Se supone que aquí También nos van a clasificar Por copas Y todo esto Para ponernos un enemigo Que esté A nuestra altura La verdad me ha gustado El juego Porque requiere conexión Pero Ustedes ven que no están Apareciendo propagandas Estamos jugando Tranquilamente Lo cual es bastante Bastante bueno Porque a veces Estos juegos Ya nos dejan a nosotros Decir en qué momento Ve la propaganda Y todo eso Uy Miren Miren lo que tiene Este tipo de chicos Cuidado Vamos Perfecto Vale Oh Cuidado Uy Vamos 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 Uy Está de esquivar El tipo Vale Uno Ahí Dos Vale No tenemos fuerzas Cuidado Uy Uy Me va a matar Me va a matar No Se me ha llevado En el primer round Chicos Cuando miré esa arma Dije Uy Así que cuidado Vamos a ver si podemos Empatar Eso es Eso es Vamos Perfecto Bueno Estamos intentando Hacer las cosas Bien Toma Oh No lo puedo creer No lo puedo creer Las vueltas Que están dando Las cosas Round final Tiene que ser Esta ronda Tres Ojo El otro Lo hicimos muy bien Cuidado Vale Toma Bien Cuidado Ahí Ataque por acá Ataque por acá Tómalo Tenemos ahí Arrinconadito Pum Uy ¿Qué pasó? ¿Listo? Oh Señores Nos hemos llevado La victoria Chicos Nos hemos llevado A la victoria Supone que vamos Ascendiendo por ahí Y hay como una especie De tiempo Para ir ascendiendo Está bastante bueno Buenísimo No pensé Que fuese a ganar Al principio Tuve mis dudas Porque miré El tipo Con semejante arma Pero logramos Hacernos bien La segunda partida Es muy buena Y el tercer round Fue cuando nos llevamos La victoria Así que vamos a dejar La review del juego Por aquí Bastante chévere Muy recomendado Chicos ¿Ustedes qué opinan de él? Hasta la próxima Muchísimas gracias Chao Chao Cháu 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 Gracias.